Bienvenidos a las noticias de Última Hora. Edmundo González asegura que ganó abrumadoramente las elecciones en Venezuela. Además, González le pidió al Consejo Nacional Electoral que no se escondan detrás de un tribunal y que respeten los resultados. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado y conectado con lo que pasa a Última Hora en Venezuela. Edmundo González asegura que ganó las elecciones y que tiene las actas que lo demuestran. Tras anuncio de esta tarde, donde ratifica los resultados del Consejo Nacional Electoral, donde daban como ganador a Mauro. El anuncio de González se dio por medio de la red social. Allí mencionó que ninguna sentencia detendrá la verdad de lo que ocurrió el 28 de julio, ni está por encima de la soberanía popular intentar judicializar los resultados de las elecciones. No cambia la verdad. Vamos a ver en la caja de los comentarios ustedes qué opinan de esta información. Para ustedes, ¿qué depara el futuro en Venezuela? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Recuerde también dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Continuemos con esta noticia. Ya añadió, ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran. Desde que Maduro acudió al que debería ser el máximo tribunal de la nación, sabíamos que no buscaba otra cosa que negar la verdad y seguir escondiendo las actas con una rica decisión judicial. Dictaron una sentencia para complacer al régimen, una sentencia que en lugar de abrir un camino de paz, solo agudizará la crisis en la que vivimos actualmente. El mundo sabe que el tribunal desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para servirse en el brazo ejecutor de Maduro. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde a quedarse hasta el final de este video porque tenemos noticias importantes para usted. Gracias por estar acá. Las elecciones en Venezuela preocupan a toda la región y, ¿por qué no?, a todo el mundo. ¿Qué va a pasar justamente en ese país después de que Nicolás Maduro dijera que es el presidente legítimamente electo? ¿Y hay una salida que pueda ser consensuada con la oposición? Vamos a hablar con un importante funcionario de Brasil y uno, me animo a decir, de los principales negociadores de la región en estos momentos tan candentes. Nos atiende justamente desde Brasil Celso Amorim. Celso, Nacho Girón para la pantalla internacional de CNN Español. Quiero preguntarle antes que nada, ¿qué está leyendo sobre lo que está pasando en Venezuela hoy, teniendo en cuenta que ya han pasado varias semanas desde las elecciones? Usted sabía que he estado en Venezuela durante las elecciones y estaba incluso con el presidente Maduro. En el día siguiente estaba presente también el presidente de la Asamblea General y yo hablé de la necesidad de tener las actas. No es una invasión en Venezuela, eso hace parte del acuerdo de barbaros, la transparencia es parte de eso. Para dirimir cualquier duda sería importante tener las actas. Él me habló que sería una cuestión de días, de algunos días, como incluso añadió, como siempre ocurre. Y bueno, creo que no tenemos eso. De otra parte tenemos actas de la oposición, pero tampoco me parece correcto basar el reconocimiento del presidente en actas que están en las manos de la oposición, de un grupo, de un partido, no del Consejo Nacional Electoral. Aunque sepamos que hay, digamos, copias que salen. Pero no me parece correcto. Celso, para que quede bien en claro, antes que nada y antes que avancemos, para que quede bien en claro, esta promesa de que aparezcan las actas, ¿se la hizo usted mismo cara a cara Nicolás Maduro? ¿De que en pocos días iban a estar esas actas? Yo creo que vamos a tener que pensar de manera, con imaginación. Nosotros enfrentamos una situación muy idéntica, los hechos no eran los mismos, pero una situación muy difícil después del intento de golpe de Estado, que ha sido en 2002, nosotros en 2003, enfrentamos una situación, creamos un grupo de amigos, y miraron al conjunto de la situación e hicieron propuestas que los dos lados aceptaran, que en aquel caso era el referéndum revocatorio. Ahora no es el caso, porque eso tiene que ver con plazos también. Pero no sé, es necesario alguna imaginación y también tolerancia de parte a parte, porque eso es un problema muy serio, no es solamente quien ganó una elección. Obviamente todos nuestros países contra una elección están divididos, entre dos o tres partes, pero ahí la división me parece muy profunda, y me parece que hay necesidad de una real reconciliación nacional. Eso es posible, eso pasó en Irlanda del Norte, para dar un ejemplo, ¿por qué no puede pasar en Venezuela? Pero tenemos que tener una acción de mediación, creo yo, de algunos países que tengan un buen diálogo con los dos, o algún con uno o otro con otro. Ahora, ¿ese ejercicio de imaginación podría llegar incluso al punto de pedir nuevamente unas elecciones en Venezuela? Bueno, se ha hablado de eso, pero no voy a decir que es una propuesta de Brasil, porque no hay que tener una propuesta de Brasil o de otro país, hay que tener un diálogo del cual pueda surgir una solución. Podría ser eso, no sé si sería suficiente, pero eso sería que hacer parte de un paquete, como ha dicho el presidente Petro en un Twitter, como tenía un paquete que tenía que tener garantías recíprocas entre el gobierno, y la oposición, no solo garantías de no persecución, pero también garantías de participación en el proceso electoral. En el próximo están programadas elecciones parlamentarias y regionales, y creo que es muy importante que, digamos, son más de dos partidos, pero digamos que los dos lados principales que se defrontan ahora pueden participar libremente, no es solamente una cuestión de amnistía, de darse cuenta. Ahora, esta idea de repetir elecciones, al menos en una primera reacción oficial por parte de la oposición, pienso, por ejemplo, en María Corina Machado, no gustó absolutamente nada, ¿hay otro camino? El fundamental es el diálogo, y en el diálogo tiene que haber un paquete. Por ejemplo, en la cuestión de acompañamiento de las elecciones, la Unión Europea sería una buena entidad, creo, en tesis, y estaba invitada, pero se sacó la invitación porque la Unión Europea mantuvo las soluciones. Entonces, hay que haber tolerancia, hay que haber, digamos, no haber arrogancia de la parte de los que se quieren ayudar, porque en eso todo es fundamental pensar que Venezuela es un país independiente, estamos tratando aquí de ayudar, como hicimos hace 20 años con el referéndum revocatorio, pero no de intervir, no decir, no dar una prescripción y decir, haga eso. Puede ser así, hay que haber un diálogo, eso es lo que podemos... Sí, yo hacía referencia a Morim a que, por ejemplo, la principal líder de la oposición, María Corina Machado, no quiere nuevas elecciones. ¿Qué opinión le merece esto? Puedo comprender, si digamos, se dicen los dos lados que ganaran, porque no tener una otra elección en que se puedan evitar los problemas que contaminaran, o que se dice que contaminaran esa elección. Si ganó, va a ganar de nuevo, probablemente, ¿no? No lo veo, pero yo no estoy contestando a Corina, ni a mí mucho menos, pero estoy diciendo que es importante el diálogo, es importante tolerancia. El caso de Venezuela es muy importante porque yo siento que es una división muy profunda, el país no está... parece que son casi dos países, no es posible eso. Claro, claro. Es necesario que haya un diálogo y puede haber los amigos del diálogo. En aquella época no estoy diciendo que las soluciones son las mismas, pero en aquella época se creó el grupo de amigos de Venezuela, que incluía Brasil, por ejemplo, que tenía un buen diálogo con Chávez, pero en su vida Estados Unidos, que tenía un mejor diálogo con España, que había conocido incluso el golpe de Estado, después de la campaña. Entonces, yo lo que creo es que no se puede... nada puede sustituir el diálogo en la buena comunicación. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cree que Maduro eventualmente reconocería una derrota en una segunda elección, en una nueva elección? Yo creo que si hay una supervisión real, pero para eso sería importante que la Unión Europea sacara las sanciones, creo. Si hay una supervisión real, el problema no va a plantearse, porque la propia supervisión evitará las dudas que existen ahora. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.